Con el viento de septiembre aire vi, llegaste como un lucero aire vi Al jardín de mi ilusión, ay de mí, me está floreciendo un sueño Al jardín de mi ilusión, ay de mí, me está floreciendo un sueño Si he llegado con el viento, ay de mí, al corral de tu mirada, ay de mí El viento me está llamando, ay de mí, me está correteando el alma Al jardín de mi ilusión, ay de mí, me está correteando el alma Al jardín de mi ilusión, ay de mí, no sé quién, no sé quién tiene tu boca Me cautivaste mi amor, mi guasita regalona Al jardín de mi ilusión, ay de mí, no sé quién, no sé quién tiene tu boca Me cautivaste mi amor, mi guasita regalona Yo siempre he sido afuerino, ay de mí, sin collundar que me amarre, ay de mí Al jardín de mi ilusión, ay de mí, me está correteando el alma Al jardín de mi ilusión, ay de mí, me está correteando el alma Como potrillo salvaje, ay de mí, en el lazo del arriero, ay de mí Mi corazón está luchando, ay de mí, ya sé qué va en tu cariño Mi corazón está luchando, ay de mí, ya sé qué va en tu cariño Ay, 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 no sé quién, no sé quién tiene tu boca Me cautivaste mi amor, mi guasita regalona Ay, 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 no sé quién, no sé quién tiene tu boca Me cautivaste mi amor, mi guasita regalona Ay, ay, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién Me cautivaste mi amor, mi guasita regalona